Se le daba el botón y hablar y ya está, ¿no? No tiene más esto Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Nuevamente, ¿no? Porque Mi yo del pasado ha dejado muchísimos vídeos programados, ¿no? Capítulos, a veces se han acabado ya De programar Pero, un breve paréntesis al principio Porque estoy trabajando y no puedo Ni mucho menos editar Ni grabar siquiera, ni hacer casi este vídeo puedo Hoy es mi día libre, entonces hoy mi día libre Pues voy a intentar un poco, empiezo a estar tocándome Las bolas a tres manos Porque yo necesito una mano ortopédica Para tocarme los huevos Porque si no, no me llega Y con un catarro de la leche ¿Qué pasaba? Llevo igual desde noviembre Con un vídeo medio grabado de juegos de 3DS Para poder traerlo, a ver qué juegos de 3DS Ahora que me he comprado Esta maravilla de cacharro A ver qué juegos así Os puedo recomendar, ¿no? Porque 3DS es uno de los catálogos Que junto con Gamecube Y Playstation 2 No es de los que más tengo 3DS, evidentemente Porque he tenido que vender muchísimos juegos Para comprar otros Pero es de los catálogos que más he disfrutado Y que más idea tengo Y que más podría Valeros una Una recomendación, ¿no? Por mi parte De lo poco que hay Porque tampoco es un entendido Mi grado de satisfacción con ellos He tenido una tacita de café como siempre Pues antes es que encima de mí Es que mía como estoy Con la ropa ya para irme a la calle Porque he quedado con mi señora novia Porque es que si no Pues no nos vemos, ¿no? Y pues el amor es importante En esta vida junto con los videojuegos Eso es Es una cosa que hay que tenerla clara Yo muchas veces me dice mi novia Dime algo bonito Digo Ocarina of Time Skyward Pokémon Rubí Me pego una somanta de leche Así que como no tengo tiempo para editar Porque es que esta tarde me estaba encontrando Bueno Editando un poco el vídeo que tenía Me tenía ya grabado el audio Y es una pena Porque tengo por aquí El guión que hice Porque yo cuando suelo hacer vídeos Un poco más curraetes Los apunto todo a mano Aquí como si fuera No sé Cervantes, ¿no? Y me lo apunto todo aquí Pues un par de recom... Y me lo curro un poquillo más, ¿no? Más de lo que voy a hacer hoy Y... Es físicamente imposible Que yo pueda traer algo más currado Entonces pues digo Pues mira Pues cojo el pequeño catálogo que tengo Y comento un poco lo que hay Y... Porque la mayoría de lo que tengo aquí Es lo que tenía puesto en el cuaderno Hay otros juegos Que los quiero recomendar Pero no los tengo en físico O como es el caso de uno de ellos Lo tengo aquí en casa Pero como está envuelto en regalo Pues no lo puedo mostrar Así que nada Vamos a empezar el vídeo Yo creo que tengo aquí puesto el orden Más o menos... A gustos No, a gustos igual no No sé Como son poquitos Pues los he puesto así un poco aleatorios, ¿no? Porque bueno Y como opinar el juego que quiero mostrar Es un juego así como de invierno, ¿no? Porque la mayoría de los... Yo sí... Me gusta jugar mucho en invierno Con el calorcito, ¿no? Que te genera el cuerpo, ¿no? Y uno de los géneros por autonomía Que te... Que te ayudan a estos momentos Son los RPG Y... Lo he dicho alguna vez Creo que cuando hice el unboxing de este juego De este Dragon Quest... Ay, el reflejo Dragon Quest 8 El Periplo del Rey Maldito El de la 3DS, ¿eh? No el de PlayStation 2 ¡Ay! ¡Spoiler! De los demás No, no, no ¿Por qué digo que el de 3DS Mejor que el de PlayStation 2? Porque el remaster Que yo estoy de remaster Ya sabéis que esto Yo no entiendo Ni remake, ni remaster Ni report, ni nada Report sí Porque report me he comido muchos en el LoL Pero... De estos... Esto es un remaster Creo que he escuchado por ahí Uno de los primeros RPGs Que hay que jugar en la vida Si no has jugado nunca a ningún RPG Este es el recomendadísimo Por mucha gente No es una cosa que solo la diga yo, ¿eh? Lo dice muchísima gente Este juego, si no has jugado nunca a un RPG Juega este porque es... ¡Ay! El maldito reflejo Este es genial ¿Por qué digo que es genial? Este juego yo creo que además fue el primer Dragon Quest que salió en España O sea, el de PlayStation 2 El primero Y yo me harté de jugarlo en PlayStation 2 Y cuando ya vi que iban a sacar este en 3DS Va a jugarlo en port O sea, con unos gráficos de la leche Porque ese se ve muy bien A ser para 3DS Que tiene unos dientes de sierra que te mueres Es que este juego se ve bastante bien ¿Han hecho un... ¿Quién ha hecho esto? No sé si lo ponemos aquí Square Enix No sé, no lo ponemos aquí No habrá hecho el port Simpligon Pues Simpligon este Como se llame Ha hecho un... Genial Port O como lo quieras llamar Además se trae contenido extra Del que tenía PlayStation 2 Por eso digo que es mucho mejor esta versión Que la original Trae una... Como un DLC interno ¿No? No sé cómo llamarlo Una historia alternativa de Dolmagus Que es el... El malo malote El payaso este de aquí Este señor malo Pues te trae aquí por la historia De por qué es tan malo Por qué lo hizo Si era tan malo realmente Tal, pues sin hacer ningún spoiler Jugarlo porque está muy bien Luego muchas más... Más misiones Tenemos muchísimo más... Mucho más contenido Puedes utilizar también A otros dos personajes Que otros... Yo no los uso Porque yo soy muy tradicional Yo soy muy facha para esto Entonces yo utilizo siempre Pues cuando soy un remaster o así Que ya he jugado el juego Pues utilizo siempre Pues lo mismo que usé Antaño, ¿no? Pero bueno, está bastante bien Y es un RPG muy, muy bueno Este jugadlo Porque no es un juego muy largo No se hace largo para nada Tiene una historia maravillosa Pero maravillosa Parece como que es así Como muy infantil Como muy de dibujos animados Quitos eso de la cabeza Porque jugarlo en la primera hora de juego Os va a gustar Este de aquí ya lo habréis visto Más o menos como es Pero bueno, pues es Mario & Luigi Dreams Team Bros Un Mario & Luigi Sin más No sé qué decir más De un Mario & Luigi Este además es que es Para mí es incluso un poco más complicado Porque igual Para jugar La DS esta Ahí con el Pablo Haciendo así rápido Rápido, rápido, rápido Y hacer toda la puntuación mínima Que tienes que hacer Es muy entretenido Es que además Los Mario & Luigi Son todos Para mí es que me gustan todos Son muy entretenidos Se salen un poco de la línea De pues el típico Mario Bros De rescatar a la princesa De hacer lo mismo aquí Luigi tiene un papel muy importante En todos los Mario & Luigi Casi más que Mario A mi modo de ver Y muy chulo La verdad que este juego Está muy bien No sé Entre Creo que hay otro Mario & Luigi Creo que entretenidos de ese Pero ese creo no lo he jugado Ese es el tercer juego Dream Team Bros Y hay otro este Que te viene también Con el El de secuaces Este de la Game Boy Ese me lo quiero comprar también A ver qué tal es Porque me han hablado muy bien De ese juego Que si me ha gustado este Este es el otro TNT que me gustó No sé cómo se llamaba Pero este juego También tienes que jugarlo Porque está chulísimo Chulísimo La aventura de Mario & Luigi Y en los sueños de Luigi Pues Luigi Pues se conoce Que tiene muchos sueños Y Muchos de los minijuegos Más tops Están dentro de los sueños De Luigi Y divertidísimo Unas risas La verdad que es Una risa Un estilo a Paper Mario O sea No en la jugabilidad Ni mucho menos Pero sí en el sentido del humor A Paper Mario Me gusta Me gusta bastante Y No voy a decir que obligado Si os gusta Pues el tema de Mario Y así pues Tampoco es Largo No sé Yo le he echado horas también Pero tampoco ha sido Para tirar cohetes Jugádolos Si os gusta la saga Mario Pues para cambiar un poquillo De Mario Pues Mario & Luigi Este está genial Además de precio Muy bueno también Me costó 5€ Por aquí Y aquí ya empezamos Aquí voy a coger ya Un tocho guapo 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 Voy a coger Bueno primero Estos dos aquí Pokémon Rubio Omega O Zafiro Alpha Como lo queréis llamar Yo Pokémon Rubí Siempre la La gama Roja La primera de todas Siempre Y Un remake Muy bien hecho Muy bien hecho A quien no le haya gustado La tercera generación Bueno Tiene contenido exclusivo Tiene contenido Más adicional Tiene contenido tal Pero bueno Sin más Es un remake A los gráficos Actuales Algo así como decirlo De Game Boy Atras a 3DS Hay muchísima diferencia Y no sé Volver a A juego Es que me gustó mucho Yo cuando vi la noticia De esto Me volví loco Como si me sacaran Un Pokémon Colosseum Igual Y nada Pues no sé más No sé qué más decir Un Pokémon Pues el Pokémon aquí De tercera generación Lo tienes en 3DS Si os gusta Pokémon Y os gusta la La banda sonora Mejora muchísimo Este juego El tema este Cual es el de El de Blasco El final Un tema Rock metal Heavy metal A tope Con la copa Genial Y yo Y me pillé Fíjate lo fan que soy Que me pillé La movida esta De lata Y la caja la tiré La caja de cartón la tiré Pero bueno Me quedé con la del plástico Y la de metal Que digo ¿Para qué quiero tanto? Y luego pues mira En fin Pokémon Rubio Omega O Zafiro Alpha Aquí cada uno De hecho La versión de Zafiro Alpha Me gustaba bastante más Es más El azul me gusta más Pero bueno Aquí lo tenemos Un Pokémon Pero no acabamos con Pokémon Y aquí es cuando No quiero hacer mucho paréntesis Porque llevo Como unos 10 minutos De grabación Y Pokémon X Y Pokémon Sol Los Pokémon nuevos Para la pasta de generación 3DS Faltaría Pokémon Ultra Sol Pero a ver Pokémon X No voy a decir que es Una de las mejores historias De toda la saga Es una Bueno No es de las mejores Pero bueno Es Aquí le voy a dar el permiso Porque bueno Pues quisieron innovar un poco Quisieron cambiar un poco Como va a ser El tema de No me termino de convencer Pokémon X No me termino de convencer Pero bueno Le podemos dar un pase Porque bueno Fue intentar dar un poco A ver como va Como reacciona la comunidad ¿No? Al tema de las mega evoluciones Que está muy bien Ah En Pokémon Rubio no lo ha dicho Tiene nuevas mega evoluciones Para que no lo sepa Aquí no sale esto Y Sin más No me gustó mucho Pokémon X Pero bueno Una nueva ¿Cómo se llama? Una nueva generación Y Sin más Está bastante bien Sin más Hombre Está bien Pokémon X y Pokémon Y Tienen historias muy buenas Pero bueno Sin más Es que Me quiero detener en este más Porque es que Maldita sea Tendría que hacer un vídeo aparte Solo hablando de la nueva Esto de Pokémon Sol Y Pokémon Luna Y Ultra Sol Y Ultra Entes Y Ultra Narices De vinagre La peor generación Con diferencia De todas Las generaciones De Pokémon Y yo Si puedo decir De que esto Es la peor generación De todas Porque a mi A tema Pokémon A mi Poquita gente Me puede decir lo contrario Si soy fan O no soy fan de Pokémon Eh Pokémon Sol Eso Una revolución Ya si Si en Pokémon X Ya quisieron innovar Un poquito Metiendo Aquí meten el pie de fondo En el charco Y si puede haber gente Que le guste muchísimo La nueva temática De las De las islas Y de hacer Es No Es un juego Que está hecho Yo creo En mi modo de ver Está hecho Para los nuevos Chavales Que se quieren iniciar En Pokémon Aprovechando el boom De Pokémon GO Pues vamos a sacar esto Que están los chavales En boga y tal Habrá vendido la leche Segurísimamente Muchísimas de la gente Que juegue esto Sean Gente pequeña Yo creo que La gente Que realmente No todos Me incluyo Pero yo creo Que muchísima gente Que está jugando Este juego De mi época De los años 90 Que hayan jugado Todos los juegos de Pokémon Como en el principio A muchos de ellos Estos juegos No les está gustando Y me duele mucho Decirlo Que la saga Pokémon Con Pokémon Ultra Sol No lo he jugado Y me lo acabaré comprando Seguramente Si lo veo bien de precio Y tal Porque es un Pokémon Y me lo acabaré comprando Y si me lo paso Y depende del tiempo Que le eche Espera Ya haré alguna Comentando un poquillo Como va esto Tanto uno como el otro Que pasa Que pasa Así que nada No me quiero detener Mucho más en esto Porque la verdad Que estoy bastante decepcionado Con la nueva generación De Pokémon ¿Qué tendremos en Switch? Como tengamos un port De esto en Switch No, que no lo creo Pero En fin Muy decepcionado Con la nueva saga De Pokémon Y a ver A ver qué pasa A ver qué pasa Con Switch Y a ver qué pasa Con los demás Vamos a sonreír un poco Vamos a sonreír un poco Con Animal Crossing Porque Animal Crossing No sé qué narices Tendrá este juego Que tiene mi madre loca No sé Lleva años Jugando Animal Crossing Pero años Desde que salió Pero en 3DS Desde el primer Desde este Este es el primero Y el único de 3DS No sé Algo tiene Animal Crossing Ahora yo estoy enganchando A la versión de móvil También con mi novia Estamos jugando los dos Y muy guay El de 3DS Pues es que claro Como ya tienes tantos años Ya jugados Tienes tantas horas metidas ya Pues es que al final Es que lo tienes prácticamente todo Y es un juego Del que no te cansas Animal Crossing Es que tiene que haber Un Animal Crossing En todas las plataformas En todas Y mola tío Mola no sé Está muy bien Alpaca Y no sé quién Y su movida Y tal El de 3DS Pues bueno La verdad que yo Lo tengo bastante quemado ya Y ya lo dejé hace tiempo Pero Y ahora estoy con el de móvil Bueno Esperando el de Switch A ver que tal Pero en 3DS Pues un Animal Crossing Pues un Animal Crossing Pues para las horas muertas Que tenemos en el baño Y tenemos en la cama Más 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 Ahí vaya Bueno Primero Este A Link to the Walls Que este no puedo decir nada todavía Porque todavía no me lo he pasado Me puedo pegar un tiro Tranquilamente Ves la carátula Que es así un poco Porque compré Este juego Me costó 7 euros Una cosa así Me costó En un sex Que odio sex Pero hay que reconocer Que a veces Pues se les va un poco la olla Y te sacan esto Por 7 pavos Y con carátula reversible Porque la mayoría de estos Están con Con la carátula esta De Player Choice O no De Nintendo Select De Nintendo Select Y vi este Y ponía como que estaba en francés Y digo Pues las instrucciones Me vendrán en francés Y coge el pavo Y me mete las de castellano Porque encima me viene con instrucciones No con instrucciones no Con Con las movidas estas raras Que te vienen siempre Club Nintendo Bueno Pues el que lo quiera Que me lo pida Y no sé Lo poco que he jugado Me está gustando Me está gustando No es un Zelda Vamos a tirar la casa Por la ventana Pero es un juego Muy bueno O sea La opción De lo de meterse por las Como una pintura Por la pared de así No sé Me gusta Es curioso Y no sé Todavía no puedo decir Mucho más de este juego Porque no me lo he pasado Entonces no No puedo decir nada más Pero Vamos Es un Zelda Para 3DS O sea que A por él Nos dejamos Zelda Y nos vamos a Esto Ocarina of Time Para 3DS Y Cuando estás jugando Este juego Te das cuenta Tanto en la versión De 64 Como de 3DS Que es Genial Es una pasada Como mejora O sea A ver Básicamente porque Los gráficos de Nintendo 64 En cualquier sistema actual Mejoran un montón Y siendo un clasicazo Como este Es que yo de este juego Es que tengo que hablar Con muchísimo cuidado Con muchísimo cuidado Porque es un juego Al que le tengo Tanto respeto Pero tanto respeto Estás jugando a este juego Y estás con Yo estoy con una seriedad Estoy como si estuviera A Miyamoto delante Y estoy tomándome un café con él Y hablando Y haciéndose que Mientras estás jugando a esto Me he vuelto a atascar Es que siempre me pasa igual En el En el Templo del agua La madre que Trajo al Templo del agua Sin más Es que Ocarina of Time En el que no lo haya jugado En Nintendo 64 Como me pasó a mí Yo jugué a este En 3DS Hace cuando salió Y Pero me lo dejó un amigo Y ahora este me lo he comprado También con su carácter Reversible Y Sin más Me gusta más así como Más Dorado Está guay Y la verdad que es un port Pues muy bien hecho Muy bien hecho Los mismos que hicieron El de Mayor Asmas Que no lo tengo Tengo que hacerme con él Y Que parece que van a hacer Skyward Para Nintendo Switch Grizo No se llamaba este Estos Grizo O algo así No sé Ocarina of Time No sé qué decir Que nos haya dicho ya Ocarina of Time El mejor juego para mí De la historia Bueno A ver este año Qué viene Qué pasa Pero Hasta a día de hoy Ocarina of Time Para mí es el mejor Zelda Junto con Twilight Princess Todavía O sea que Y Brother of the Wild Bueno Ya hablaremos de cosas igual Otro día Ocarina of Time Y Mayor Asmas Que no lo tengo aquí Pero obligado Y Antes de acabar con este Decir Luigi's Mansion 2 También Pero es el juego Que tengo empaquetado Todavía Que es Para mi madre Que lo voy a jugar yo también Pero está empaquetado Y no lo puedo enseñar aquí Luigi's Mansion 2 Que ya saldrá Ahí Que lo piso Al móvil Que ya lo Ya lo cogeré todo Ya cuando sea en navidades Así ya A tope Y para acabar Metroid Samus Returns Este para mí es el año de Metroid Para mí Porque es donde me he metido de fondo En la saga Metroid Es una saga que Es alucinante No sé El que le guste este género Nuevo inventado por Metroid De así Plataformas Un poquillo No sé La banda sonora también es bestial Yo no jugué claro Yo como voy a jugar a este juego Yo soy la primera vez que juego esto Este es el Metroid 2 Jugué a Metroid Zero Mission Que es el remake que hicieron En En esto En Ahí Me saldrá En Game Boy Advance Y Prime 1 y Prime 2 Y Prime 3 Iba a jugarlo ahora en navidades Pero digo Seguramente me saquen La trilogía de Switch El año que viene Así que me voy a esperar Y mientras Pues jugaré a este Y al Fusion Y ¿Qué decir de este juego? No sé Es que como No sé Yo muy fan Muy fan de la saga No puedo decir nada de objetivo Como Con un Zelda o con un Pokémon Pero Vamos Es que No sé A mí me ha gustado Es que Me gusta Es que Desde que juegas No sé Es un juego que tienes que estar No es para todos No es para todos los públicos Metroid Esto ya lo quiero dejar claro Igual estáis jugando en Metroid Que bueno Estáis diciendo todo el mundo Que es buenísimo Tal Pero Igual hay gente que no le gusta A mí la fórmula me ha funcionado Y quiero seguir jugando Va a salir el de Switch Me lo voy a pillar Seguramente no Seguro Y Nada Ay mi madre Metroid Samus Returns Para Nintendo 3DS Magnífico No sé Magnífico Es que Me lo pasé en un fin de semana Esto Y eso para mí En un fin de semana pasar de un Metroid Igual es porque La gente decía que es un poco fácil Que es un poco No sé Yo en un fin de semana Me lo he pasado Y el Prime me costó Dos o tres semanas Igual me costó Así que nada gente Pues esto ha sido todo No tengo más catálogo que enseñaros Aquí de 3DS de momento Y el año que viene Vamos a ver que pasa Si el café se me va a quedar frío Porque no lo estoy tomando Así que nada Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Todos estos juegos Quiero decir Que Salvo El Metroid Los demás Todos los he conseguido A un precio Que no llegan casi ni a 20 euros Cada uno O sea Yo creo que el más caro Ha sido Metroid Y el primero Desde el Dragon Quest Porque me lo pide de salida Y sin más En cintas de segunda mano Los tenéis todos estos Vamos seguro Así que nada gente Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Que no sé cuándo será Hasta el día 5 No me dan el finiquito El finiquito me lo dan La semana siguiente Encima de eso A tope Con los Reyes Magos A tope con la Navidad Y a tope con el Lenchero Aquí tenemos el Lenchero Para dar y quedar En fin Un abrazo muy fuerte otra vez Nos vemos en el siguiente Chao Un abrazo muy fuerte otra vez